Hola burla, tanto que andas haciendo méritos para participar para la burla del año, te voy a decir por qué tú estás participando, entras al sorteo de la mejor burla. Primero, para empezar a escribir un texto, debes empezar con mayúsculas. Segundo, tienes que revisar bien lo que escribes para no quedar como puerca. Te voy a repetir a ti también. Yo soy la dueña de este perfil donde tú te descargas. Si te vas a descargar con odio, con hate, asegúrate de escribir bien porque te pondré y quedarás como puerca. Y tercero, ando atrás de tu marido, por eso es que tú te llenas la boca en decir que yo ando buscando hombres, ¿entiendes? Entonces, como tú me has visto buscando a tu marido, por eso es que tú así te expresas, ¿entiendes? Entonces, que tú seas una frustrada, eso no es mi culpa. Y por estar aquí de atrevida, ya entras al sorteo para convertirte en la burla del año. Te deseo suerte y espero seas la ganadora, disque ingeniera que no sabe ni escribir, burla.